Hoy hablaremos de... Resident Evil Dentro vídeo Comenzamos la película con una explicación sobre la compañía Umbrella, el impacto que tuvo en la sociedad y el desarrollo de armas biológicas Pues no le hagáis mucho caso, porque a medida que fueron sacando películas la historia va cambiando o porque sí En el laboratorio secreto conocido como la colmena, alguien se lleva muestras de un virus y del antídoto De regalo, rompe un tubo liberándolo Más adelante se descubrirá a quién es el responsable con un giro de guión Pero aquí vemos quién fue y aquí también ¡Menudo spoiler! Una vez liberado el virus parece que se transmite por los conductos de ventilación Pero los únicos que se dan cuenta son los perros También se da cuenta del sistema a través de esta cámara de seguridad Lo que no entendemos es por qué estaba apagada cuando lanzaron el tubo Ya me diréis qué sentido tiene una cámara de seguridad apagada ¡Ninguno! Las alarmas comienzan a saltar y el sistema decide que la mejor forma de controlar la infección es matar a todo el mundo Este es uno de los puntos más absurdos de la película Si matan a la gente se convierten en zombies Con lo que la solución es aún peor Ya que los zombies pueden contagiar a otros con sus mordeduras ¿No habría sido mejor ponerlos en cuarentena y aplicarles el antivirus que ellos mismos habían desarrollado? Alice despierta en la ducha sin saber qué ha pasado Además ha perdido la memoria y deambula por la casa buscando a alguien Aparece un supuesto policía dentro de la casa que no sabemos cómo ha llegado hasta ahí También aparecen unos soldados de Umbrella destrozando las ventanas sin ningún motivo Ya que se supone que Alice trabaja con ellos porque le piden que informe de la situación ¿Qué les costaba llamar a la puerta? ¿Y por qué llevan máscaras de gas dentro de la casa y cuando están en la colmena no? ¿No se supone que es allí donde está el virus? Tras una puerta llegan hacia un tren que los dirigirá directamente a la colmena Pero de repente se encuentran con el que extendió el virus Se supone que tanto él como Alice vigilan la entrada secreta hacia ese tren Que es la única forma de llegar a la colmena Pero, ¿qué hacía tras esa puerta? ¿Y dónde está el maletín con el virus y el antídoto? Tras hacerles un resumen de quiénes son, para quién trabajan y qué es la colmena Consiguen abrir la puerta y entrar Resulta que se liberó un gas por seguridad que les hizo perder el conocimiento y la memoria Así que lo primero que hacen es comprobar que el gas se haya disipado Aunque lo más lógico sería que tuvieran las máscaras de gas puestas antes de comprobarlo ¿No? ¿Y por qué cuentan algo confidencial con el policía ahí y encima responden a sus preguntas? Además que no tienen ni idea de quién es realmente ¿Y por qué se lo llevan a la colmena? ¿No les preocupa que sepa lo que hacen allí realmente? ¡Pero dejadlo atado en el tren, pellizcabombillas! El plan es activar un aparato que provocará una descarga Que obligará a la Reina Roja a reiniciar sus sistemas Pero para llegar hasta la Reina Roja tienen que pasar por el famoso pasillo de los láser Que tan buenos momentos nos ha dado en este canal Así que vamos a dedicarle una... ¡CADENA DE ERRORES! La Reina Roja cierra las puertas Pero en lugar de cruzar para no quedarse encerrado o impedir que se cierre se va hacia atrás Esta chica llevaba una bolsa colgada Pero al cambio de plano la bolsa ya está en el suelo Este tío pregunta qué es eso Pero se dio cuenta antes de que se activara el láser, era divino A la chica le cortan la cabeza Pero fijémonos que el corte no es horizontal como el láser y la cabeza desaparece También desaparecen los cuerpos del pasillo Y aunque el láser cubre todo el pasillo los cuerpos y la bolsa están intactos ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Mientras colocan el dispositivo la Reina Roja aparece Y les alerta del problema que causarán si lo activan Aún sigo sin entender lo del láser del pasillo Si quería matarlos, ¿por qué no volvió a usar el gas con el que mató a todos los empleados de Umbrella En el momento en el que entraron a la colmena? El reinicio de los sistemas corta la corriente y provoca que se abran todas las puertas de la colmena Liberando así a los zombies Esta zombie no debería estar ahí Puesto que el laboratorio está al lado contrario Que es por donde vienen el resto Tampoco entiendo por qué explota un contenedor por los disparos Ya que dentro debería haber un leaker La puerta que va hacia el laboratorio está cerrada con clave Pero se suponía que tras el reinicio se habían abierto todas De hecho es el único sitio por el que podrían haber entrado los zombies Alice ha perdido al resto de compañeros Y llega hasta el laboratorio donde se enfrenta a unos perretes zombies El almacén de los contenedores estaba plagado de zombies También se escapó un leaker Y además el único camino que lleva hacia los laboratorios está infectado de zombies Entonces, ¿cómo ha llegado hasta ahí sin encontrarse a ninguno? ¿Dónde están los zombies ahora? ¿Y dónde están los cuerpos de los soldados? ¿Desaparecieron al reiniciarse los sistemas? ¡Realismo! Alice consigue robar el arma a un zombie Y elimina a todos los perros que le atacan Vemos que este perro es distinto al cambiar de plano Seguramente grabaron la toma en otro momento Y lo reciclaron para esta escena Ya que el fondo es distinto también Resulta que Matt no es policía Y su hermana estaba infiltrada Para conseguir una muestra del virus Con la que desenmascarar a Umbrella Al igual que con Alice No sabemos cómo llegó este tío hasta aquí Sin encontrarse con ningún zombie Bueno sí Uno que le gusta el heavy metal Que nunca más sabremos de él Porque desaparece También es casualidad Que el único zombie que le ataca Es su hermana El caso es forzar las cosas Tras encontrarse Alice y Matt llegan hasta donde está el resto del equipo Y nuestra amiga decide activar de nuevo a la Reina Roja Se suponía que estaban atrapados Porque había muchos zombies tras la puerta Con lo que no entendemos Cómo Alice y Matt llegan hasta ellos Sin recibir ningún arañazo Además les queda muy poca munición Con lo que no pueden abrirse paso a disparos Pero... ¡Un momento! En la sexta película Vimos un flashback En el que dejaron una bolsa llena de armas y explosivos ¡Otra cagada más! Cuando Alice se dirige hacia la Reina Roja Cruza por el pasillo de los láser Y vemos que los cuerpos aún siguen desaparecidos Pero lo mejor de todo Es que la Reina les indica una salida Para que no la vuelvan a desactivar ¡A la mierda eso de contener la infección! ¡Bravo! Por cierto ¿Por qué no salía ese camino en el mapa? Tras caminar un rato por los conductos de desagüe Aparece multitud de zombies Y Kaplan se separa del grupo ¿Pero de dónde demonios han salido todos estos zombies? ¿Y cómo llegaron hasta aquí? ¿Y cómo es posible que JD esté de una sola pieza? ¿No deberían haberse lo comido los zombies? Alice consigue recordar que hay un antídoto Y van en busca de él Pero cuando llegan a la sala Resulta que se lo han llevado Entonces Spence comienza a tener flashback random Recordándolo todo Y viendo cómo la carta que había escrito Es distinta a la que se encontró Alice ¡Ah! ¡Sorpresa! Fue él quien tiró el tubo con el virus Como si no lo supiéramos ya De repente una zombie que estaba durmiendo la siesta bajo el agua Ataca a Spence Y tras deshacerse de ella Los encierra destruyendo el mecanismo de cierre Pero llega Kaplan y los libera Sobrecargando de nuevo a la reina roja Llega al tren Y allí se encuentra con lo que queda de Spence Ya que el leaker le dio unos cuantos mordisquitos ¿Pero dónde está la cinta que tenía en el brazo Cuando iba a inyectarse? Y no amigo hater Los leakers no comen eso Una vez en el tren le ponen el antídoto a Rain y a Kaplan Pero a este no le sirve de nada porque lo mata el leaker Así que Matt y Alice pelean con el leaker Sobreactuación Rodríguez Se transforma en zombie Y el bicho raro este muere al contacto con las vías del tren Aunque parece que en lugar de sangre tenía gasolina o pólvora Alice y Matt consiguen llegar a la entrada Y una vez en la mansión Aparecen unos científicos Que se llevan al chaval porque está mutando Casualmente llegan justo cuando se estaba acabando el tiempo Para que se cerraran las puertas de la colmena Total, que Matt se está transformando porque le arañó un leaker Venga va, vale Pero llegan los científicos y dicen Pues lo metemos en el proyecto Nemesis Pues porque sí Que no se note que está forzado Alice despierta en el hospital de Umbrella Y se encuentra en la ciudad devastada Así que en la próxima película matará a más zombies Y comenzará a tener superpoderes Fin Hola, soy Samuel L. Jackson Mátalo, mátalo ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? Paraejo, calvofóbico Y oputa Resident Evil 2 Apocalipsis ¡Deeeeeentro vídeo! Comenzamos con un resumen rápido De lo acontecido en la primera película Yo habría preferido que el resumen fuera de las películas siguientes Así me hubiera ahorrado el tener que verlas En fin A pesar de todo lo que pasó en la primera Llegan los de Umbrella Y deciden abrir la colmena para investigar qué pasó Pero vamos a ver, alma de cántaro ¿Sabéis lo que puede provocar el virus T? ¿Y vais allí solo 10 personas y la mitad desarmados? El virus T ha salido de la colmena Y Umbrella busca a sus principales científicos para encontrar la forma de detenerlo También se llevan a la hija de uno de ellos Pero una hormigonera enviste el coche donde viajaba además de darse a la fuga Fijaos lo potente que fue el golpe que hizo que se invirtiera la imagen El caos reina la ciudad y la policía está desbordada Así que Jill Valentine a la cual habían suspendido Llega allí para poner orden Y se pone a matar gente en la comisaría Con la excusa de que están infectados Y se va Por cierto Al disparar ni se mueve el percutor Ni salta del casquillo Ni nada Esto parece el caballero oscuro La leyenda renace Y una duda ¿Por qué dispara a las esposas de este hombre para liberarlo? Además Si el modo de infección es a través de las mordeduras ¿No deberías llevar algo que te proteja brazos y piernas? ¿O es que vienes de una discoteca? Los de Umbrella han bloqueado todas las salidas Y han puesto un control en el puente donde realizan la evacuación Dentro de la ciudad El grupo de Olivera combate a los zombies Aunque bueno Se flipa un poco el tío La chica a la que iban a rescatar Decide aprender a volar porque la han mordido Mientras tanto Vemos que desaparece uno de los soldados al cambio de plano Pues No sé Tendrá vértigo La evacuación transcurría ordenadamente Pero alguien se transforma en zombie Y Jill Valentine lo mata Así que deciden cerrar las puertas Hay cosas que yo no entiendo Vamos a ver Vemos coches que van hasta arriba de equipaje Pero en cambio Nadie de los que va a pie Lleva una triste mochila o maleta Tan solo les preocupa mirar de frente a la cámara El Dr. Ashford no quiere ser evacuado Ya que su hija sigue en Raccoon City Así que sigue la señal del localizador que lleva la niña El hackeo que hace es de risa Pero bueno El localizador le indica que está en el colegio Y la ayuda más cercana está en la iglesia Que son Jill, Peyton y una periodista random La periodista se asusta e intenta huir Pero al abrir la puerta se encuentra con un montón de zombies Que antes no estaban ahí Aparecen tres leakers dentro de la iglesia Así que Jill y Peyton comienzan a dispararle Sin conseguir hacerles daño Casualmente los dos se quedan sin munición Justamente en el mismo momento Y casualmente aparece Alice por allí con una moto Y se carga a los leakers Por cierto ¿Por qué tienen vista Predator? ¿No se supone que son ciegos? Tras 15 minutos de película Olivera y los suyos siguen en el mismo sitio Eliminando zombies Pero no pueden contenerlos más Después de ver a un extra que hace de zombie bailarín Vemos a otro zombie que derriba una puerta Y cae encima de un soldado De repente la puerta ya no está encima Sino debajo de él Pero cuando Olivera mata al zombie La puerta vuelve a estar encima del soldado ¡Realismo! Jill y compañía salen de la iglesia Pero Alice, porque Peyton está infectado Intenta matarlo Pero Jill se lo impide Alice despertó en el hospital ¿Fue por armas y... ¿Se tiñó el cabello y se cambió de peinado? ¿O esto es un efecto secundario del virus? ¿Y por qué demonios salen los zombies de las tumbas? Vamos a ver ¿Les mordió un topozombi o qué pasa aquí? ¿Me vais a decir o me vais a justificar Que el virus se ha filtrado tierra abajo hasta ahí? Venga, no me jodas La infección ha llegado a cotas muy altas Así que deciden recurrir a Proyecto Nemesis Y le envían sus armas Suponemos que Nemesis es lo bastante listo para vestirse solo Ya que en la camilla estaba desnudo Pero aquí hay algo que no cuadra El calvo malvado se va directamente a matar a los stars Y deja al civil vivo Si querías matar a stars ¿Qué importaba el nivel de infección? ¿No se suponía que era una contramedida? Olivera y sus compañeros acuden al hospital Para recoger el contenido de las cajas Las cuales están vacías El ruso se ha transformado en zombie sin morir primero Y ataca a sus compañeros Pero ¿Cómo se ha transformado antes que Peyton? Al ruso lo mordieron más tarde Y Peyton sigue perfectamente Ashford consigue contactar con Alice Y les propone un trato Rescatar a su hija a cambio de sacarlos de Raccoon City Alice les dice que si no consiguen salir antes del amanecer Tirarán una bomba y todos morirán Umbrella hará que parezca un accidente en la central nuclear Para que nadie sepa lo que pasó allí Pero ¿Y toda la gente que evacuaron? ¿Acaso no irán contando lo que ocurrió allí? Este guión hace aguas por todos los lados Aparece Nemesis y mata a Peyton Así que ahora le toca enfrentarse a Alice Que parece ser que era su objetivo principal No sé si las balas rebotan en el suelo O qué es lo que pasa Ya que vemos que el arma está apuntando hacia abajo Pero en realidad llegan hasta el puente Aunque al cambio de plano corrigen el error Y ahora sí están apuntando hacia arriba Nemesis la toma ahora con Alice Y aunque no le quedan balas Sigue disparando pues porque... No sé, no tengo ni idea Dispara y punto Así que la chica huye Y vemos que su doble lleva gafas Alice huye de Nemesis Ya que es incapaz de hacerle daño Finalmente consigue darle despiste Tras refugiarse Vemos que mágicamente tiene un dedo dislocado Y digo lo de mágicamente Porque vemos que el dedo estaba intacto Jill y la periodista recogen al civil Que sobrevivió a la matanza de Nemesis Que casualmente es el mismo Que liberaron en la comisaría Y se dirigen al colegio en busca de la niña La periodista entra en una de las clases Y se la comen unos niños zombies Que han aparecido allí por arte de magia Y a los cuales no veremos más en la película Además la cámara graba como la matan Pero esto es imposible Ya que la llevaba colgada de la muñeca Y ahora está a varios metros de distancia Ya para rematar Jill entra a la clase Y encuentra a Angela A la cual no la había visto ningún niño zombie Pero peor aún es que cuando Jill agarra la cámara Se está reproduciendo el vídeo de los niños Atacando a la periodista Es decir Alguien detuvo la grabación Y alguien que nunca sabremos quién demonios es Se puso a reproducir el vídeo ¡Es absurdo! Alice aparece en ayuda de Jill y Angela Y con una sábana ignífuga Protege a la niña de la explosión Resulta que la niña lleva también el virus dentro como Alice Y en lugar de tener en la fiambrera Un bocadillo o unos donus como todos los niños Lleva el antivirus Llegan al lugar donde está el helicóptero Y comienzan los golpes Vemos como Olivera noquea de una patada A un tío que lleva un casco Y Alice aparece arriba del edificio Sin que sepamos cómo llegó allí Y se tira con una cuerda corriendo y... ¡Pah! Da igual Al final era una trampa El Dambrela quiere ver pelear a Nemesis y a Alice Para ver cuál de sus dos creaciones es la más perfecta Antes de empezar a darse de hostias Vemos que Alice tiene sangre en el labio Cuando unos segundos antes no la tenía Tras un intenso combate Alice vence a Nemesis Y este se revela contra Umbrella Y mata a los soldados Mientras tanto El resto huyen en un helicóptero Por cierto ¿Cómo matan a los soldados? A pesar de tener chalecos antibalas ¡Ah! Y el Nemesis de Aliexpress se muere Tiran la famosa bomba contra Raccoon City La onda expansiva derriba el helicóptero Y Alice muere Pero parece que logran reanimarla Alice recupera la memoria de forma express Y está a punto de matar a este científico con un bolígrafo Pero vemos que la distancia del boli cambia según el plano Al igual que también cambia en la posición de los dedos ¡Ah! Casualmente aparecen por allí Jill y Olivera para rescatarla El cómo sabían que había despertado Y cómo llegaron tan rápido Es otro misterio más Ya para poner punto y final Parece que la han reprogramado ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Qué va a hacer ahora? Les va a preguntar sobre la iniciativa de los Vengadores ¿Conocéis la iniciativa de los Vengadores? ¡Que se deje de tonterías y dispare! ¡Correcto! Seguro que me cargo al Thanos S Pues vamos a seguir con la saga Resident Evil 3 Extinción ¡Dentro vídeo! Al igual que en la primera película Nos encontramos a Alice Despertando en la ducha Y poniéndose un vestido rojo Así que tras este reciclaje Entran en la sala de los lásers Que también salía en la primera película Y hace algo muy extraño ¿Por qué salta para esquivar el láser Cuando vemos que le habría bastado con agacharse? Pues claro Te corta un trozo de vestido Pero da igual Porque desaparece de la escena No está en el suelo Alice muere tras caer en una de las trampas Y llevan su cuerpo con el resto Parece que todas eran clones Al subir por el ascensor con el cadáver del clon Vemos que aparece un libro del suelo Que antes no estaba ahí Por cierto En la segunda película Vimos que los muertos Se levantaban de sus tumbas Convertidos en zombies Aunque no habían sido mordidos ¿No deberían también levantarse los clones Por el hecho de estar muertos? ¿O es que en cada película Cambiamos las reglas? Pero lo mejor de todo Es que por culpa del virus Se secaron los ríos Y el planeta se volvió desértico ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué pasa? ¿Los zombies son devoradores de agua? ¿O qué pasa aquí? No tiene sentido ninguno, joder Alice acude a una llamada de rescate Que resulta ser una trampa Pero consigue escapar Y llevarse unas cuantas armas El primero al que mata Cae de espaldas Y vemos que tiene la cabeza Hacia un lado Pero al cambio de plano La tiene hacia el lado contrario ¿Y qué le pasa a esta mujer? ¿Se cepilló los dientes Durante la escena? ¿Y qué me decís De las armas que había en la mesa? Vemos que un perro Se las lleva por delante Y al siguiente plano Están perfectamente colocadas ¡Realismo! El doctor Isaac Monta una reunión Con Wesker Y otros miembros de Umbrella Repartidos por todo el planeta Según él Podría revertir el efecto del virus T Usando la sangre de Alice Y digo yo alma de cántaro ¿Por qué no tomaste ninguna muestra Al final de la segunda película Cuando tuviste la oportunidad? Pero no nos olvidemos De la tontería más grande De esta escena ¿Por qué les ponen a todos Un vaso de agua Si son hologramas? ¿Escasea el agua Y hacéis esta idiotez? ¡Sois unos alpicapatos! Alice encuentra en una gasolinera Un cuaderno que indica Un posible lugar Donde podrían estar A salvo de todo Al llegar mató al gasolinero zombie Con una flecha La cual vemos Se cambia de ángulo Según el plano También vemos Que las manchas de sangre Desaparecen Y ya para rematar al extra Lo ponen en la sombra Para que no le dé Una insolación Olivera se encuentra En el convoy Dirigido por Claire Redfield Acompañado por un buen grupo De supervivientes Vamos a ver Aparece Claire Redfield Porque sí Es un personaje de los juegos Y hay que meterlo Pero no sabemos Que pasó con Jill Valentine Ni con la niña Que tenía antídotos En la fiambrera En lugar de donuts No sabemos nada Nos ponen a los nuevos personajes En un mundo de Mad Max Con zombies Y ya está Llegó la hora de la cena Y reparten las pocas provisiones Que les quedan Mientras tanto Alice anda por ahí Leyendo el cuaderno que encontró Además de comida Buscan gasolina Aunque yo no me fiaría De una varilla Para medir el nivel de combustible Que se acorta Según el plano Por cierto ¿De qué se alimentan Los científicos Que están en el laboratorio De Umbrella Bajo el desierto? ¿Por qué duerme Alice En medio del desierto Con una fogata al lado? ¿No podría esto atraer A los zombies? ¡Ah no! ¡Que ahora es una Jedi! Al día siguiente Claire y compañía Despiertan rodeados Por cientos de cuervos digitales E intentan huir de allí Que si Que esto es igual Que la película de Hitchcock Pero con pájaros zombies ¡Jua! ¡Qué homenaje al cine! Bueno Vamos a ver Lo de pájaros zombie Es relativo Se supone que han mutado Por comer carne infectada Pero si fueran zombies ¿No deberían estar putrefactos O caerseles las plumas? En fin Eso lo queda muy claro Como nada en la saga Aunque lo más importante Es que este tío es gafe Primero le mordió un zombie Luego la ambulancia Donde iba Quedó atrapada en la arena Luego el autobús Donde sube Se estrella Y por último Matan a su novia Al estrellarse el autobús Oliveras y los demás Van a rescate Y abren las puertas de atrás Para que los pasajeros Puedan subirse a una furgoneta Pero por qué no arriman más La furgoneta al bus En lugar de poner un puente Así los pájaros No podrían atacarlos Y cómo caben Todas las personas Del autobús En una furgoneta Que está llena De aparatos electrónicos Y de dónde demonios Ha salido este cadáver Recordemos Que las ventanillas Del autobús Estaban cerradas Y que solamente Quedaban dentro La novia y el gafe Ah Aparece Alice Justo a tiempo Para salvarlos El poder de Alice Parece crear Unas ondas Llamadas alfabeta Mediante las cuales El doctor Isaac Consigue localizarla Gracias a un satélite De Umbrella El doctor Encuentra a Alice Pero en esta escena Hay un agujero Espacio temporal Ya que tras el esfuerzo De hacer barbacoa De cuervos Alice se desmaya Y se despierta Con una pulsera En la muñeca Que según esta chica Le regaló anoche ¿Cómo que le regaló anoche? ¿Siguen en el mismo día? ¿O es que han tardado Un día y una noche entera En enterrar a sus compañeros? El doctor Isaac Le dice a Wesker Que hay un 62% De posibilidades De haber localizado a Alice Y que necesita Su sangre Y su estructura genética Para crear un antídoto Que domestica a los zombies Alice les muestra El cuaderno Que indica Que en Alaska No hay infección Pero Claire No se fía Así que Olivera Le dice que cada vez Son menos Que al principio Eran 50 Luego 40 Y ahora 30 Pero eso se contradice Con lo que le dijo Antes a Alice Ya que le contó Que habían perdido A la mitad del grupo En el ataque de los cuerpos Hemos perdido A la mitad del convoy O eso O es que aquí nadie Sabe sumar y restar Antes de dirigirse Hacia Alaska Necesitan comida y combustible Así que deciden Ir a Las Vegas Para aprovisionarse Durante el camino Vemos huellas de vehículos Que son recientes Pero como es posible No se supone Que ellos son Los únicos supervivientes ¿Cuántas veces Habéis rodado esta toma? Chapuceros Cutres Una vez en Las Vegas Se dividen En busca de un depósito De combustible Pero en su lugar Se encuentran Con un contenedor Lleno de zombies Lleno de zombies No Lleno de zombies infinitos Porque no se acaban nunca Es imposible Que hayan salido Tantos de ahí En fin Los zombies Trepan por la copia De la torre Eiffel Y alcanza a Johnny Cage Al cual agarran Con el brazo izquierdo Pero al cambio de plano Lo agarran con el derecho Y además Desaparece el sombrero Finalmente se tira Con los zombies Cayendo de espaldas Pero mágicamente Ahora está de frente Y aunque iba camino A la arena Misteriosamente Se choca Contra la estructura De la torre Y muere El gaffe de LJ Se convierte en zombie Y muerde a Olivera Mientras tanto Los de Umbrella Intentan encontrar a Alice Pero ella Funde el procesador Del satélite Parece que los poderes Jedi de esta chavala Llegan hasta el espacio En fin El doctor se sube al helicóptero Aunque un zombie Lo atrapa y le muerde El piloto le dispara En el lado derecho De su cabeza Pero al cambio de plano Tiene la herida En la izquierda De alguna forma Que no explican Alice consigue seguir El rastro del helicóptero Y encuentran la base de Umbrella Así que como mordieron A Olivera Este se lanza En plan suicida Para que el resto Pueda llegar hasta el helicóptero Pero antes de morir Se fuma un porrino Tras la explosión Entra el vehículo de Claire Y un camión que ¿Cómo? ¿Pero de dónde salió ese camión? ¿Lo veis aquí? ¿Y aquí? ¡Ha aparecido de la nada! ¡Viva la continuidad! Por cierto ¿No habría sido más fácil Que un par de personas Fueran a por el helicóptero Y luego aterrizaran Donde están Todos los supervivientes? ¿Por qué arriesgan La vida de todo el mundo Y los meten En un sitio lleno de zombies? ¡Es absurdo! ¡Pero cuánta gente Que hay dentro! ¡Venga ya! Isaac Se inyectó varios sueros Con la esperanza De no convertirse en zombie Pero la cosa sale mal Y se transforma En un tyrant Al llegar Alice El laboratorio Está hecho un desastre Y la inteligencia artificial Le dice que con su sangre Se puede crear un antídoto Que acabe con la epidemia Pero vamos a ver Señores de Umbrella ¿No habría sido más fácil Hablar con ella Desde el principio Para que juntos Salvaseis a la humanidad? Y así de paso Nos ahorramos Tantas películas Que cada vez son peores Alice Se encuentra con uno De sus clones Pero parece morir asfixiada Así que decide acabar Con el doctor Y poner punto final A esta historia La muchacha usa sus poderes Pero parece que el calvo malvado Puede hacer lo mismo que ella Aunque con más fuerza Así que tras caer En el pasillo de los lásers El clon de Alice Que seguía vivo Mata al doctor Mientras Alice Se cubre con sus dos brazos Pero al cambio de plano Solamente se cubre Con el izquierdo Total Que Alice amenaza a Wesker Y se encuentra Todos sus clones Fin Eh ¿Tienes una llamada? Eh ¿Quiere? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Vengadores No Pero no te los comas ¡Y oputa! Resident Evil 4 Afterlife Ultratumba O la resurrección Dentro vídeo Nos encontramos en Japón Al comienzo de todo Donde una chica Ataca a un hombre En una noche lluviosa Por lo que nos dijeron En la primera película Se supone que para ser un zombie Primero has de morir Y que cuando te transformas Cambia tu aspecto Pues aquí no Además tal como vimos En la primera película El brote inicial No tuvo lugar en Japón Con lo que no sabemos Que pinta esta escena ¿Y recordáis eso que dijeron En la tercera película De que los ríos se secaron Y el planeta se volvió Un gran desierto? Pues aquí vemos que Cuatro años más tarde El planeta está perfectamente Incluso sigue siendo redondo Lo siento terraplanistas Informan a Wesker Que han perdido la comunicación Con los vigías Y despliega a todos sus soldados Cuando ve morir a uno de ellos Uno de los clones de Alice Ataca a los soldados de Umbrella Y por unos momentos Resident Evil Se convierte en una película De Matrix Para protegerse de los disparos Alice corre por detrás De una columna Y aparece con un soldado Ensartado Que no sabemos De donde lo ha sacado Total Que cuando parece Que la han acorralado Usa sus poderes Para lanzarlos por los aires Si El clon tiene poderes Con lo que no entendemos Por qué buscaban A la Alice original En la tercera película Cuando los clones Tienen las mismas habilidades Que ella El clon muere Pero no importa Ya que aquí tenemos Tres más Que se ocupan Del resto de soldados Y que van en busca de Wesker Dos de los clones Se tiran agarradas De unos cables Pero cuando muere Una de ellas Se queda atrás ¿Por qué? Están en caída libre Tenía que haber seguido Y estrellarse en el suelo Wesker mata al clon La cual vemos Que lleva tres agujeros de bala Antes de que le dispare También podemos ver Que la sangre de esta mesa Desaparece casi por completo En la siguiente toma ¿Y de dónde ha sacado Los explosivos? Cuando murió No tenía nada en las manos Wesker huye en un jet Mientras los clones De Alice Le disparan inútilmente Así que al escaparse Provoca una gran explosión Eliminando a todas las chicas ¿Pero por qué no usan Sus poderes Para detenerlo? ¿Y cómo está La auténtica Alice Dentro del jet? Pero mejor aún ¿Por qué no le amenazó Antes En lugar de dejar Que mataran a todos sus clones? ¿Estaba celosa o qué? ¿Y por qué todos los clones Se han teñido el pelo Del mismo color? ¿Había un 5000 por 1 En la peluquería? Wesker consigue inyectarle Un suero a Alice Que parece ser Que hará que pierda Todos sus poderes Pero mientras pelean Se estrellan Contra el monte Fuji Después de destruir En la casa Mazinger Z Vemos que Alice Ha sobrevivido Ojito Recordemos que ya No tiene poderes Pero da igual Sobrevive porque Quieren seguir torturándonos Con estas películas Cent meses después Alice se dirige Hacia Alaska Lugar donde se suponía Que no había infección Pero allí lo único que encuentran Es el helicóptero vacío Y aún a Claire Que no la reconoce ¿De dónde sacó Esa avioneta? ¿Ha viajado con ella Desde Japón hasta Alaska? Y ya que estamos ¿Cómo llegaron Todos los clones A Japón desde Las Vegas? Además que no sabemos Qué ha hecho En estos 6 meses Alice se lleva a Claire En la avioneta Pero sigue sin recordar Nada de su vida anterior De repente Casualmente Se encuentra Con unos supervivientes Con lo grande Que es el planeta Y se encuentra A los únicos Que están vivos Venga va Por cierto ¿La avioneta Iba equipada Con una ducha Y maquillaje Para Claire? ¿Y por qué sigue ardiendo Hollywood Tras 4 años Y 6 meses? ¡Zombies pirómanos! ¡Realismo! Bueno ahora que lo pienso Pueden ser Zombies pirómanos O Seguidores del juego Que han ido A Hollywood Porque están cabreados Por las adaptaciones Que han hecho Oye Esto también tiene sentido Alice Consigue aterrizar La avioneta Sobre la prisión Pero está a punto De caer al vacío Con ella Por suerte El Michael Jordan De Alice Press Consigue salvarlas Ojo Ha pegado un salto enorme Y él solito Ha conseguido Equilibrar el peso Pero en esta escena Me asalta a una duda Si solamente había 4 personas ¿De dónde ha salido Esta chica? ¿Llegó tarde al rodaje O qué? Los supervivientes Le preguntan a Alice Si viene de Arcadia Para rescatarlos Pero la chica Les dice que allí En Alaska No hay nadie Resulta que Arcadia No era una ciudad Sino un barco Alice conoce a Chris Redfield El cual está Encerrado en una celda Especial Me estoy imaginando Al director de la película Y director del casting Oye ¿A qué actor metemos Para que haga de preso Y sea el único Que sepa cómo escapar? Pues al de Prison Break Que seguro que no le importa Encasillarse Eres un puto genio Pues sí amigos Esto parece de coña El de Prison Break Es el único Que sabe cómo escapar De la cárcel Con dos cojones Como Chris estaba Encerrado Lo dejan ahí Y tienen a alguien Vigilándolo todo el día Pero parece que Escucha algo Tras las paredes Pues lo que había oído Este pervertido Era a un zombie Con un complejo de topo Que está haciendo Un túnel Bajo la prisión Que... A ver A ver A ver Luego hay gente Que se extraña Que nos ríamos Con estas películas ¿Cómo es posible Que tengan siempre Alguien vigilando Un preso? Ah no Que se toma un descanso Para ver cómo Se duchan las mujeres Un zombie Se lleva al calvo Pervertido Por el túnel Mientras Alice Elimina al resto Como esta película Es la cuarta De la saga Han metido A los zombies Que salen En el Resident Evil 4 Imagino que será Para que esto Tenga algo que ver Con los juegos Pero desde ¿Cuándo huyen Los zombies? ¿Y por qué No sube ninguno Más por el túnel? Zombies cobardes Lo nunca he visto Como ven Que corren peligro Deciden soltar a Chris Para que les ayude A salir de la prisión Entonces Reconoce a Claire Esto ya es el colmo De la casualidad Resulta que Entre los únicos Supervivientes del mundo Michael Schofield Perdón Chris Redfield Se encuentran con su hermana Claire El guión Muy natural Muy natural No se nota nada Que está forzado Tranquilos Que os ha quedado Redondo Chris los guía Hasta una puerta Donde se supone Que hay un vehículo blindado Con el que podrán salir De la cárcel Sin que los zombies Puedan detenerlos Pero justo en ese momento Aparece el verdugo Vaya casualidad Justo cuando tenían Un plan para escapar Alice y Chris Van en busca De las armas Que guardaron sus compañeros Pero parece que el único camino Hacia ellas está inundado Así que tras bucear un rato Se encuentran con zombies Que también saben bucear Y que también corren Bah Da igual ¿Para qué buscarle sentido a esto? Una vez que tienen las armas Deciden escapar Por los conductos de ventilación Ya se os podría haber ocurrido En lugar de meterlos en el agua El vehículo Tiene el motor fuera Y parece ser Que pueden tardar Una semana en montarlo Así que a Bennett Le entran los nervios Y mata al capitán trueno Para huir en la avioneta Así que la única salida posible Es usar el túnel Que hizo el zombie topo Mientras vemos que Alice Sostiene la linterna Con su mano derecha Pero al cambio de plano Lo hace con la izquierda No sabemos cómo Pero aparece el verdugo En las duchas Y mata a Kim Al cual le corta Junto al cuello Pero en la siguiente toma El corte es junto al hombro Alice da un salto Con patada voladora Y vamos a ver No se supone Que ya no tenía poderes ¿Cómo es capaz De dar esos saltos? El verdugo consigue Golpear a Alice Y la deja fuera de combate Pero Claire consigue salvarla Y además También sabe dar volteretas Entonces Despierta a Alice Y mata al grandullón Ahora sí Las chicas bajan por el túnel Pero un zombie Atrapa a Luther Y deciden irse de allí ¿De dónde ha salido ese zombie? En el túnel no estaba ¿Y cómo han llegado De los zombies Hasta el techo Para hacer el túnel? Alice y compañía Llegan hasta el barco Y allí encuentran La avioneta Donde huyó Bennett Pero no hay ni rastro De él Ni de nadie Nunca sabremos Cómo consiguieron Esta barca Ni falta que hace Aparecen en ella Y punto Joder Que lo queréis saber todo Chris localiza Dos mil pasajeros Vivos en el barco Así que parece ser Que no eran los únicos Supervivientes Y se dirigen A las bodegas A buscarlos Y encuentran un hangar Con el logotipo de Umbrella Claire se acuerda de todo Y les dice Que al resto se los llevaron Los de Umbrella Qué casualidad Que recuperó la memoria Justo ahora Resulta que tienen A dos mil personas Metidas en unas cápsulas Y Claire Encuentra a Burger En cinco segundos Claire libera a Burger Y mientras intenta Calmarla Alice encuentra Un rastro de sangre Que le lleva hasta La otra sala Donde está Wesker Esperándola Al tocar la cápsula Alice sufre Una especie de visión Pero vamos a ver ¿Vuelve a tener poderes Cuando le interesa Al guionista o qué? ¿Y qué pasó Con el rastro de sangre Que estaba siguiendo? La sangre Desapareció de repente Alice lanza unos cuchillos A Wesker El cual esquiva Pero vemos que al cambio De plano Hay uno clavado Que antes no estaba Alice intenta recuperar Sus armas Que deben ser un poco Juguetonas Porque ahora están En otro lugar Chris y Claire Aparecen por detrás De Wesker Pero esto es imposible La única entrada Y salida Es la que está detrás De Alice La película se convierte Otra vez en Matrix Y Wesker Consigue encerrar A Claire y a Chris En las cápsulas Bennett intenta ayudar A Wesker Pero Burger Se deshace de él Antes de seguir A ver si sois capaces De ver el error De esta escena Música de Tetris Eso es El suelo estaba lleno De cristales Pero han desaparecido Parece que Alice Consigue derrotar A Wesker Y ahora se dispone A liberar A Chris y a Claire De las cápsulas ¿Cómo? ¿Pero quién les ha tomado Las fotos? ¿Y cómo es posible Que tengan sus datos Personales? Wesker consigue escapar Y aunque ya está A cientos de metros De distancia Claire y Chris Siguen disparando Pues porque no son Muy listos Pero fijémonos Que en esta toma Hay un spoiler De lo que vendrá A continuación Ya que Wesker Acciona el dispositivo De autodestrucción Pero resulta Que quitaron la bomba Y la pusieron en su jet Y no os parece Mucha casualidad Que hayan adivinado En qué jet Iba a subirse Porque aquí vemos Que hay muchos Al final Explota el jet De Wesker Pero aparecen Cientos de ellos Fin ¿Pero cómo que fin? ¿Que te olvidas De los poscréditos? Sale Jill Valentine Fin Parece que no tuvisteis suficiente Con el último errores De esta saga Así que vamos a continuar Con la quinta parte Hoy hablaremos de Resident Evil 5 Venganza O retribución Dentro vídeo Comenzamos con una escena Hacia atrás Y un resumen express De lo acontecido En las cuatro películas Anteriores Al final va a resultar Que nos podíamos Haber ahorrado El verlas En fin Tras el resumen Vemos la escena Correctamente Me llama mucho La atención Que Alice Sea capaz De atravesar El cristal blindado De los jets Disparando unas monedas Cuando vimos En la cuarta película Que ni las balas Eran capaces De atravesarlos Según parece Umbrella Ha borrado En la memoria De Jill Valentine La cual dirige El ataque contra Alice En la cuarta película La vimos en los poscréditos Cuando lanzaba el ataque Aquí La volvemos a ver Pero con un uniforme distinto ¿Te has cambiado Antes de atacar? ¿O es que subió El alquiler del vestuario? Ojo Que luego veremos Que el dispositivo del pecho También es distinto De repente Alice despierta en su cama Y además de dormir Con peluca Resulta que está casada Con Carlos Y tienen una hija De buenas a primeras Aparecen zombies En su casa Porque sí Y Carlos intenta Defenderse Con una técnica De tensión Pero no sirve de nada Así que viendo Lo inútil Que es su marido Comenzamos con una Cadena De errores Alice bloquea La puerta del cuarto De limpieza Con una estantería Pero las cajas Que hay encima Cambian en cada plano Alice abre un agujero En el techo Pero cuando sube A la niña El agujero Ha crecido Los zombies Entran en la romper La estantería Pero al cambio De plano Ya no está rota Vaya misterio Alice cierra la puerta Mientras sujeta Un bate con la mano izquierda Al cambio de plano Lo tiene en la mano derecha Alice derrió Un zombie Con el bate de béisbol Pero cuando sale De la casa Ya no lo lleva No lo entiendo Sobre actuación Rodriguez La recoge en un coche Y un camión Les enviste Pero la bicicleta Que salió volando Ahora está junto al coche Alice despierta Es prisionera de Umbrella Y Jill Valentine Comienza a interrogarla Pero alguien Hackea los sistemas Y Alice escapa La escena de Alice Con peluca Era una simulación Con clones Que solo sirve Para que este vídeo Llegue a los 10 minutos Así que el director Aprovecha Para reciclar escenas De la cuarta película Y cambiar de lugar Las gorras de policía Mientras Alice Pelea contra Jackie Chan zombie Los responsables Del hackeo de sistemas Son Wesker Y Ada Wong Los cuales están ayudando A Alice Porque es la única esperanza De la humanidad Esto ha perdido Cualquier tipo de sentido Wesker quiso matarla En la cuarta película Luego quiso alimentarse De ella Y ahora quiere salvarla Por el bien de la humanidad A ver tío Paul Anderson Alma de cántaro Aclárate de una vez Que en cada película Contradices al anterior Y el tópico Que no falte Como Ada Wong Es oriental Sabe artes marciales Con dos cojones Wesker les explica Que está en un centro Donde recrean brotes Con el objetivo De vender el virus A otros países Para usarlos Como armas Pero Y todo lo que pasó En Raccoon City Y los ríos Que se secaron En la tercera película Y el planeta desértico Para qué seguir creando armas Cuando casi no quedan Supervivientes en el mundo ¿Te has parado a pensar esto Paul Anderson? Es que no hay por donde cogerlo La base está en Rusia Y Wesker Ha preparado un equipo Para rescatar a Alice En el que están Barry Leon Kennedy Y el Michael Jordan De Alice Press En la cuarta película Vimos que estaban en Hollywood Ahora mágicamente Están todos en Rusia Incluido Luther Que ya me dirás Cómo han sido capaces De encontrarlo Reclutarlo Y mandarlo con un equipo A la Unión Soviética Zombie ¿Y cómo es posible Que Wesker siga vivo? Para llegar al punto de rescate Tienen que pasar Por varias zonas Que simulan ser Distintas ciudades Donde realizan sus pruebas Me sorprende Que solamente manden A cinco personas Para rescatar a Alice Pero bueno Da igual Uno de ellos Es un hacker Que logra manipular El dispositivo de entrada Aunque vemos Que son diferentes En cada toma Otro es un tío con coleta Que solamente está ahí Para que lo maten Ya que no dice Ni una sola frase La Reina Roja intercepta La señal de Wesker Y vuelve a tomar El control de los sistemas Así que Alice y Ada Se dirigen Hacia el punto de reunión Recordemos Que la Reina Roja Era la inteligencia artificial Psicópata De la primera película Pero ¿Qué pasó Con la inteligencia artificial De la tercera? Aquella que iba a ayudar A Alice a fabricar una cura El director Debe ser amnésico Porque no me lo explico La primera zona Es la de Times Square Donde aparecen Un par de verdugos Que intentan matar A las chicas Pero no lo consiguen Aparte de que Ada Tiene balas infinitas Y mucha prisa Porque se les acaba el tiempo ¿Por qué no subís En un vehículo Y salís de la zona Rápidamente? Mientras tanto El equipo de rescate Está en la zona de Rusia Donde se enfrentan A un ejército De soldados rusos Zombies Que a ver No como broma Ya está bien Pero es que aún Falta media película En la siguiente zona Alice encuentra A uno de sus clones muertos Y a una niña Llamada Becky Que la confunde Con su madre Pero la reina roja Las localiza Se suponía Que tenían mucha prisa Por salir de allí Con lo que no tiene Mucho sentido Que pierdan el tiempo Yendo a casa de la niña A por su mochila A la salida Le esperan Varios soldados de Umbrella También Jill Valentine Y los clones De unos viejos conocidos Es imposible Que hayan podido Clonar a Olivera Puesto que murió En una explosión Y estaba infectado Rain Se había convertido en zombie Con lo que habrían clonado Un zombie Y el calvo Pues está ahí de relleno Pero qué sentido tiene Meterlos de nuevo En la saga Forzando el guión ¿Estaban sin trabajo o qué? Ada distrae a los soldados De Umbrella Mientras Alice escapa Pero antes Le da unas gafas Y una pistola Que dispara un garfio La Rodríguez Dispara un proyectil Que se divide En varios explosivos Mientras tanto A Ada le da tiempo De verlo Agarrar una ametralladora Disparar al suelo Para hacer un agujero Y dejarse caer por él Antes de que lleguen Los explosivos Sí, claro Y yo me lo creo Es ciencia ficción Cállate Leon y compañía Consiguen escapar Pero aparece un leaker gigante Que mata al hacker Aunque Alice Llega justo a tiempo Para rescatarlos El cómo sabía Alice Dónde estaban exactamente Es un misterio Al igual que también lo es El por qué El leaker mató al hacker Cuando vemos que atrapa A todas sus víctimas De la nada Aparecen los zombies rusos Disparando Incluso hay uno Que hace un caballito Con la moto A ver Zombies rusos Los que saben disparar Que hacen acrobacias Con motocicletas Nadie vio lo ridículo Que era esto En serio Eh Lo mejor de la escena Es el zombie Que dispara con el lanzacohetes Y le da a una furgoneta La cual atraviesan Con el coche Pero vemos Que la habían fijado Al suelo Para que no se moviera ¡Bravo! Alice continúa Huyendo de los zombies Motoristas Pero ahora vuelve a aparecer El leaker gigante Que les persigue Volvamos atrás Cuando Alice golpeó al leaker Vimos que el coche estaba intacto Luego aparecieron las marcas De sus garras en el lateral Pero ahora Al saltar por la rampa Ya no hay marca de garras Esperad Que aún no hemos terminado Cuando se mete en el metro Derriba los andamios Atrapando al leaker Y vuelven a aparecer las garras ¡Realismo! ¿Por qué había marcas de garras Cuando el leaker Nunca golpeó el coche? Alice se reúne con Becky Y el clon bueno de Michelle Rodriguez Y como no saben dónde ir Se pone las gafas Que le dio a Dab Que revelan la salida Al momento llegan al ascensor Pero la reina roja Ha cortado la electricidad Y sin venir a cuento Aparece el leaker gigante Que se lleva a la niña ¿Por qué? Encima mata al clon bueno de la Rodriguez Y aparece el arma Que le dio Alice a su lado Cuando antes no estaba ahí Alice decide ir a rescate de Becky Se enfrenta al leaker Derrotándolo con mucha facilidad Mientras iba a su encuentro Se acordó que la habían herido anteriormente Pero ya sabéis Cómo es esta película Ahora estoy herido Y luego no Con el leaker en el suelo Alice saca a Becky De su encierro Y se la lleva de allí Pero cómo le dio tiempo A construir eso Y de dónde ha sacado Los otros cuerpos El clon malvado de Rain Amenaza con matar a hadas Y Barry no se rinde Pero aunque les hace caso Igualmente le disparan Tenían como rehén a la chica Y han esperado varios minutos De tiroteos Antes de usarla ¿No podíais haberlo hecho antes En lugar de esperar A que maten a casi todos Vuestros soldados? Alice y la niña Se topan con un montón De clones digitales Y tras eliminar definitivamente Al leaker gigante Se marchan de allí Total Que el tiempo se agota Y los explosivos En los conductos de ventilación Crean una reacción en cadena Que arrasa con todo No queda muy claro Cómo Leon y Luther Consiguen subir por el ascensor Ya que la reina roja Había cortado la corriente eléctrica Quizás quieren que creamos Que ha sido con el impulso del agua Pero da igual Justamente donde se ha parado Aparece Alice con la niña Casualidades random Cuando por fin parecía Que iban a escapar Un submarino ruso Los embiste Y vuelca el vehículo Donde huían Comienza el enfrentamiento final Michelle Rodríguez Se inyecta un parásito De la plaga Y se vuelve rápida y furiosa Matando a Luther De un puñetazo Mientras tanto Alice consigue quitarle El dispositivo a Jill Valentine La cual le ayuda A pelear contra la Rodríguez Pues aquí tenemos Otra contradicción En la cuarta película Alice le quitó El dispositivo a Claire Y seguía sin recordarla Había perdido la memoria Pero en cambio aquí Jill se acuerda Perfectamente de quien es Alice dispara alrededor De los pies de Rain Y consigue que hielo ceda Y que se hunda En el agua helada Entonces aparecen Los zombies Que saben nadar Y se hacen un castellero Bajo el agua Impidiendo que escape El clon malvado Ya en el helicóptero De rescate Leon le mete la mano A Ada Wong Pero esta no se deja ¡Abusador! El helicóptero Los lleva directamente A la Casa Blanca Donde Wesker Le inyecta el virus A Alice Con la excusa De que ella Es el arma Que necesitan Pero vamos a ver Pellizcabombillas ¿Cómo quieres que combata Contra todos estos zombies Monstruos y derivados? ¿Eh? Y la pregunta nunca respondida ¿Dónde demonios están Claire, Chris y Burger? Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson Samuel ¿Conoce la iniciativa De los Vengadores? Es Piderman Es de Sony Toma pinchazo ¡Traidora! Resident Evil 6 Capítulo final Sí, por fin se acaba ¡Dentro vídeo! Alice nos cuenta la historia De James Marcus Creador de Umbrella Y de cómo inventó Un virus capaz de detener Una enfermedad Llamada Progeria Para curar a su hija Alicia Pero vamos a ver Alma de Cántaro En la segunda película Nos contasteis Que el virus T Lo ideó el doctor Ashford Para ayudar a su hija Angie Entonces ¿Por qué ha cambiado Algo tan importante Como es el origen? ¿O acaso se os había olvidado? Un niño muere Y se transforma En zombie En unos segundos Matando a todos Los que tiene a su alrededor Pero Umbrella Consigue ocultar El incidente ¿Cómo se transformó En zombie? ¿Le estaba medicando Con el virus T? No se explica ¿Y por qué la niña Llama a un señor Que estaba lejos Teniendo a este hombre Al lado? ¿Le vio cara de doctor? ¿Y si el niño Mató a todo el mundo? ¿No debería estar El teleférico Lleno de zombies? El doctor Marcus Quiere cancelar el proyecto Tras ver lo peligroso Que es Pero Isaac Ordena a Wesker Que lo mate Y adopta a Alicia Quedándose con la empresa Menudo cacao Tienen montado En la tercera película Vimos que Sir Jorah Mormont Obedecía a las órdenes De Wesker Pero aquí Es al revés Parece un simple mercenario Y ya de paso El doctor Es el que crea A la reina roja Años después Ocurre todo lo que vimos En Raccoon City Y el resto de películas Donde los últimos Supervivientes Resisten en Washington Pero parece Que era una trampa Pero que trampa Ni que nada ¿Qué pasó? Contadnos que pasó Si era una trampa Para capturar a Alice ¿Por qué Wesker organizó Un rescate En la quinta película Cuando ya la habían atrapado? No tiene ningún sentido Alice continúa viva Y tras enfrentarse Contra un monstruo random Entra a un búnker Y se encuentra Con la reina roja No sabemos Cómo Alice continúa viva Tampoco sabemos Cómo ha cambiado de forma La puerta por la que ha salido Y cómo puede ser capaz De ver a un satélite Resulta que ahora La reina roja Quiere que salve a la humanidad Cuando en la cuarta película Su objetivo era Exterminar a los humanos Además hay un antídoto En la colmena Que al contacto con el aire Acabará con el virus Pero vamos a ver Ese antídoto Os lo acabáis de inventar ahora La inteligencia artificial De la tercera película Dijo que podían fabricar Un antídoto Pero no dijo Que existiera ninguno Alice se dirige A Sierra Cun City Tal como le dijo La reina roja En busca del antídoto Que ponga punto y final A esta saga de películas En su camino Se topa con una trampa Y tiene que abandonar el coche A ver si sois capaces De ver el error De esta escena Música de Tetris Eso es El hombro izquierdo Se tapa Y destapa En cada plano Exhibicionista Encima cae En una segunda trampa Pisando un cepo Que antes no vimos Que estuviera ahí Tras eliminar A los soldados Vuelve a caer En una trampa Al intentar llevarse la moto Y despierta En un furgón Comandado por el Doctor Isaacs A este tío Ya lo mató En la tercera película ¿Me vas a decir Que aquello era un clon Y este también? De buenas a primeras El tío se ha convertido En alguien muy religioso Pero si todo esto Ya os parecía raro Más aún os resultará Ver que el furgón Es mucho más grande Es mucho más grande Por dentro Que por fuera ¿Y quién es el prisionero Del otro furgón? Bah Da igual El furgón Y los zombies Que iban detrás Han desaparecido ¡Realismo! Alice consigue escapar En una moto Y Wesker le ordena A la reina roja Que aumente las medidas De seguridad De la colmena Antes la reina roja Era la que tenía Todo el control Sobre Umbrella Ahora parece Que es el último mono En fin Alice llega a Raccoon City Y vuelve a caer En otra trampa más Así que cuando se despierta Se encuentra con Claire La cual le cuenta Que la atraparon En Arcadia Y que cuando la trasladaron A Raccoon City Consiguió escapar Una pregunta a Claire ¿Dónde están Chris y Burger? Y otra pregunta Para ti Alice ¿Dónde están Leon, Jill Valentine Ada Wong Y Becky? El Dr. Isaacs Acompañado de su ejército De zombies Se dirige directamente Al edificio Donde le espera Alice Con el resto de supervivientes Estos desconocidos Han decidido Arriesgar su vida Para enfrentarse A un ejército de zombies Pues porque sí No sería más lógico Ir a la colmena A por el antivirus Que esperar a que los maten Recordemos que el objetivo Es conseguir la cura El plan consiste En dejar pasar A los zombies Dentro del edificio Y quemarlos a todos Con gasolina Mientras Alice Ataca el vehículo Del Dr. Isaacs Pues siento ser yo Quien lo diga Pero este plan Es una mierda Nadie ha pensado Que ya no podrían salir Del edificio Por el hecho De estar en llamas En fin Alice echa gasolina Dentro del vehículo blindado Y le prende fuego Pero por algún motivo Los que estaban dentro No se han quemado Uno de los que sale Es oriental Que por supuesto Sabe artes marciales Que original Y durante la lucha Solo hay un zombie En la calle Después de disparar Al karateka Alice entra en el vehículo Y ahora sí está Todo el mundo quemado ¿Y cómo han bajado Los supervivientes Del edificio ardiendo? Alice y un puñado De supervivientes Se dirigen hacia la colmena Y tras enfrentarse A los perros Consiguen llegar a la entrada Ojo a esto A los Cerberus Les entra el miedo Y se van Perros zombies Con miedo Y por qué ha esperado Wesker a que estén En la puerta Para sellar la entrada Si lo hubiera hecho antes No habrían podido entrar No tiene ningún tipo De lógica La reina roja Le dice a Alice Que Umbrella Liberó el virus A propósito Creando un conflicto En su programación Y que ella No puede detener Al doctor Isaacs Es porque la programaron Para no hacer daño A ningún empleado De Umbrella ¿Pero qué me estás contando? En la primera película La reina roja Mató a todos Para contener la infección ¿Mataste a muchos empleados De Umbrella Y ahora dices Que eso va en contra De tu programación? Tú Paul Anderson Castigado contra la pared Alice y compañía Pasan a través De un conducto De ventilación Pero vuelve la electricidad Y muere una de las chicas Que iba con ella Las aspas se detienen Cuando la electricidad Se vuelve a ir Pero Si no había electricidad ¿Cómo es posible Que funcionen las cámaras Que espían a Alice? El grupo continúa su camino Y dentro de unos conductos De ventilación Se encuentran con varias trampas Y nosotros En lugar de trampas Nos encontramos con errores Fijaos en la mano izquierda Del barbudo Así es ¿Ha aparecido una linterna? Pues porque sí Como todo en esta película Que no tiene ningún sentido Para no perder la costumbre Alice también cae en una trampa Y la acompaña El Samuel L. Jackson De Alex Pes El cual pierde la cabeza ¿Y por qué ahora tiene un arma? Antes dijo Que las perdió En el lago He perdido mis armas En el lago ¿Y de dónde ha salido Este tío? ¿Cayó también en una trampa? Alice y el novio de Claire Siguen avanzando A Wesker le entra miedo Y ordena a la reina roja Que despierte A Doctor Isaac Y Alicia Por el camino Se encuentran El famoso pasillo De los lásers De la primera película El cual está cubierto De polvo Tras 10 años ¿Pero por qué? La sala contigua Está perfectamente Y no amigo hater Nadie la ha estado limpiando ¿O acaso crees Que habrían dejado ahí La bolsa Con armas y explosivos? El Doctor Isaac Estaba esperando A Alice Con el antivirus Y le ordena Que deje las armas Pero resulta Que el novio de Claire Trabaja para Umbrella ¿Me vas a decir Que tenían a un tío Infiltrado Al cual han estado A punto de matar Varias veces? ¿Y cómo adivinaron Que se encontraría Con Alice? Alicia entra en escena Y se desvela Y se desvela Que Alice Es un clon suyo Como quiere detener esto Despide a Wesker Para que la reina roja Pueda atacarle Y le corta un pie Con la puerta Vemos que Wesker Está alejado de la puerta Pero por algún motivo Se asusta Se cae Y mete el pie debajo Con dos cojones Muy creíble todo ¿Dónde quedó Tu super velocidad A lo Matrix? ¿Y por qué no te mueves? Recordemos Que has sobrevivido A los disparos Apuñaladas en la cabeza Explosiones ¿Y ahora resulta Que vas a morir Porque te cortaron un pie? Ah Y Claire corta con su novio El doctor Isaac Escapa con el antivirus Mientras tanto Su clon Corre hacia la colmena Con un ejército De zombies detrás Y Alicia le dice A su clon Que al usarlo Morirán todas las especies Infectadas con el virus T En la quinta película Vimos que Wesker Volvió a infectarla Con el virus Para devolverle los poderes Pero en esta Wesker le dijo Que no se los devolvió Entonces Según esto No debería estar infectada Y por lo tanto No morir ¿Verdad? Alice y Claire Intentan detener al doctor Isaac Pero este tiene Las mismas habilidades Que Wesker Y derrota a las chicas Alice colocó un explosivo En el bolsillo De la chaqueta Del doctor Isaac Que explota Así que le quita el antivirus Y se va hacia la salida Mientras tanto El doctor Isaac Reinicia sus sistemas Y aparece justo a tiempo Para impedir Que Alice use el antivirus Vamos a ver Alice subió En un ascensor Con lo que el doctor Ha debido de esperar A que el ascensor Baje de nuevo Y volver a subir Es imposible Que haya llegado a tiempo Encima aparece su clon Que por lo visto Debe haber estado Veinte minutos Corriendo dando vueltas Porque no es normal Que haya tardado tanto En llegar a la entrada El clon mata al doctor Isaac Los zombies Matan al clon Wesker muere Y activa el detonador Matando a Alicia Y a todos los que estaban Criogenizados Y Alice Mata a todos los infectados Al dejar caer al suelo El recipiente Con el antivirus Ojo al tubo Porque lo tira al suelo Pero aparece ahí Una roca En medio de la nada Claire despierta a Alice Pero no sabemos Cómo sobrevivió A la explosión Tampoco sabemos Cómo sigue activa La reina roja Puesto que se supone Que se destruyeron Los sistemas Además le explica Que el antivirus Solo eliminó El virus de su cuerpo Pero eso se contradice Con lo que explicamos antes Sobre que ella Ya no estaba infectada Total Que la reina roja Le da los recuerdos De la infancia de Alicia Y a esperar a que el antivirus Llegue a todas las partes del mundo Fin Hola Soy Samuel L. Jackson Interesante ¿Conoce la iniciativa De los Vengadores? Alguien te ha contado algo ¿Verdad? Es un secreto Da igual Pronto suplicarás Para contarme Lo que sabes Cuéntame Tío Putar Coño Segurada De los Vengadores Tenerife Disparence Plus Continu rate Tenerife Multif raped 초�áicans Uhhh Confort